Y hablando de incendios, el presidente Obama aprobó hoy una ley que le permitirá al Servicio Forestal de los Estados Unidos aumentar su flota de aviones para combatir los incendios. De acuerdo a los informes, el senador Mark Goodell, al igual que toda la delegación de Colorado, le mandaron una carta al presidente Obama instándole a firmar esta ley. Aunque el cambio no afectará al incendio del condado Larimer, el presidente se comunicó ya con el gobernador del estado, John Hickenlooper, para ofrecer toda su ayuda.